La recuperación de vehículos robados en suelo panameño por parte de las autoridades costarricenses en la zona sur del país es uno de los puntos altos que se registraron durante las últimas semanas. El trabajo coordinado entre las autoridades canaleras con las costarricenses propician los buenos resultados. Como parte del intercambio de información que tenemos con las autoridades panameñas, propiamente Senafro nos pone en auto de que se robaron cinco vehículos en territorio panameño, pasan alerta a las autoridades tanto de Fuerza Pública como de Fronteras acá en Paso Cano hacia alrededores y de esa denuncia la semana pasada hemos recuperado ya tres vehículos, uno por parte de Fuerza Pública y dos por parte de la Policía de Frontera. Los otros dos también todavía estamos trabajando en información y estamos pendientes de las alertas y las revisiones con la finalidad de descartar y contrarrestar este fenómeno. Y es que el derrobo de carros en el país vecino y traerlos para Costa Rica son frecuentes, ya que en suelotico los automotores pueden tener diversos destinos. Por eso las autoridades extreman medidas para continuar con la recuperación. Del robo de vehículos que puede ser para vender en Costa Rica o para pasarlos a deshuesaderos y venderlos como repuesto. Lo importante es que la información fluyó y se lograron recuperar los vehículos en territorio costarricense y ya coordinar la pertinente con las autoridades panameñas. Uno de los aspectos que destaca el director de la Policía de Fronteras es el trabajo en conjunto con las autoridades panameñas, coordinación que sigue dando resultados muy positivos. Sí, correcto. Aquí lo importante destacar es las buenas relaciones que tenemos con las autoridades panameñas, porque antes de que ya estuvieran las denuncias en la Fiscalía Panameña, ya las teníamos nosotros también en tiempo y forma en el mismo momento y lo que permitió hacer los dispositivos y contrarrestar y recuperar esos vehículos. Estos procedimientos policiales se realizaron en Paso Canoas. Sí, correcto. Ya esto es un procedimiento de la parte del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, la Fiscalía, con las autoridades correspondientes en Panamá, porque hay todo un tema de investigación que conlleva la recuperación de esos vehículos. Los tres vehículos fueron aquí en la zona de Paso Canoas. Cinco vehículos recuperados dejan un buen sabor de boca en las autoridades en la lucha contra la delincuencia en todas sus modalidades. Modalidades